La princesa Los indeseables Los indeseables TiguerajeUrbano.com Tú no tienes nada 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 Tú lo que está en olla Tú lo que está en olla Tú lo que está en olla Tú no tienes nada Tú está cuquica Maya Nazaris Soy tu majestad Los indeseables No hay mana que hablar This is wonderful I know where my body's at ¿Qué dice? Maya Maya rubia I love you ma Yeah I love you too I'm your Perkinson Soy tu ecstasy Daddy Daddy please I'm your naughty girl I'm your fantasy Pero let me see Something for a please Yo no bebo bill Roll a step on me Apple's just so fina Dick and Hennessy Come on, nigga Please Where your car keys? Only make with bullets Papi with the keys Yo interesada No es así Papi Esa vaina se pega Rockies are deceased Y pa' progresar Stick to dogs with cheese Tú no tienes nada Tú lo que está en olla Tú lo que está en olla Y allá, boca colorada, rodilla empolvada, boca hinchada de mamá, novio, ¿cómo? ¿Cómo se va a enamorar? Si le gusta todo el que le quiera, ella brinda, anda emborrachada con su falda de cuería. Le dicen ramera pa' nada, porque el que no la gustó, ella lo confundirá. Y ella hace lo que sea, quien se la lleva, se lo da, frica, pescosa, y hasta hace gargara. Te la echa en la barriga y se lo chupa a todo pa' atrás, vale la pena, si no te importa, gata, pago porque puedo y lo hago pa' gozar. Tú no tienes nada, lo que está en olla. Tú no tienes nada, lo que está en olla, lo que está en olla, lo que está en olla. Tú no tienes nada, lo que está en olla. Maya Lassery The Princess Ellos no están preparados para esto No, yo no creo The Princess It is crazy Yo soy del patio Lo más pesado.com Maya Lassery